¡Resistiré! Y tus manos con mis manos acariciar En mi mundo todo el mundo eres tú Nunca nadie quise tanto como a ti Cada día, cada instante dulcemente te diré Como antes, más que antes te amaré Como antes, más que antes te amaré Por la vida yo mi vida te daré Cada día, cada instante dulcemente te diré Como antes, más que antes, como antes, más que antes Te amaré Como antes, más que antes, más que antes Te amaré